A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de frambuesa, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas y el médico le ha dicho que tome una pastilla, que tome una pastilla, una bufanda blanca, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le ha dicho que tome una pastilla, una bufanda blanca, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro ya no le duele nada, pero el muy perezoso durmiendo está en la cama, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro duerme ya. A mi burro, a mi burro sano está, 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 mi burro sano está